Conejito de las flores, me encanta Hola chicos, yo soy Lili y estamos aquí en un vídeo más de estaciones Ya sabéis que estamos haciendo el reto de las gemelas opuestas Pero en una serie en la que estamos viendo totalmente el pack de expansión De las cuatro estaciones de los Sims Así que vamos a seguir un poquito con la historia Pero recuerda antes que nada que si es nuevo en el canal Te doy la bienvenida No te olvides la botonita de suscripción que tienes justo ahí abajo Para formar parte oficialmente de la familia Lilera Que gracias a ti vamos a llegar prontito al millón Así que gracias por ser ya oficialmente un lilero o lilera Y por supuesto recuerda dejar tu dedito arriba si te gusta esta serie tanto tanto como mi A ver si llegamos a los 10.000 likes ¿Creéis que llegamos? Yo creo que si Así que si le has dado like es para ti Así que bueno, como os digo estamos aquí en la serie de estaciones Y estamos haciendo las gemelas opuestas Manejamos a esta muchacha que es Selene Que es la que se va a volver un poco gótica Y vamos a tener que hacer la vida imposible a nuestra hermana Porque nuestra hermana creo que también nos va a hacer un poco a nosotros De momento ya está un poco empezando a tocarme un poquito la moral Es el día de Pascua Y mi madre ha sacado las cosas de Pascua Me encanta esa cosa Vale, mi padre es chef Así que padre, ya que estás Puedes servir una comilona O ya la hizo Creo que no, ¿verdad? Vale, es Pascua ¿Qué se come? Hacer receta, preparar gran banquete ¿Qué se supone que se hace en Pascua? ¿Qué se come? Creo que es un gran desayuno No, porque se supone que es por la mañana De 6 a 2 de la mañana Así que espero que mi padre lo haga Conejito de las flores ¿Cuándo viene? Si está lloviendo, ¿viene igualmente el conejito de las flores? No lo sé En los comentarios me dijisteis que teníamos que hacer una fiesta lilera Acepto, fiesta lilera Vamos a hacerla también en el calendario Y la pondremos para pronto, ¿vale? Para verla Y estoy empezando a dudar Conejito de las flores El conejito de las flores ha venido de visita Y ha sembrado el delirio floral Para participar en esta tradición Realiza las tareas amistosas Escucha, a lo mejor porque no tengo nada para plantar No ha venido Tío, es que siempre le pasa a la misma Le pasa a Selene Normal que se haga gótica Y un poco emo O sea, es que no me extraña, tío En el último recreo nadie quiso jugar conmigo Así que me dediqué a trepar por las estructuras por mi cuenta ¿Qué debo hacer si me vuelve a pasar eso? Pregunta a otros niños si puedes unirte Me parece bien Vamos a comprar cosas para el tema de las flores Porque si no, ¿dónde está el conejo? Lo he dejado aquí No sé si tendrá que venir el conejo O no, he puesto unos cuantos Para que venga y plante cosas A lo mejor lloviendo no viene Uf, madre mía, vaya tormenta Piso de arriba no tenemos Así que tiene que estar aquí Sí o sí, tío Conejo ¿A qué hora vienes? Vale, y otra cosa es el tema de los huevos de... Vale, y otra cosa es el tema de los huevos de Pascua Dice que hay unos cruellos huevos pintados escondidos por tu jardín Reúnalos todos para participar en esta tradición Así que los objetos del mundo y buscar seleccionar Vale Tío, vaya día hoy para seleccionar cosas En mi jardín Buscar juego festivo Yo voy Yo no sé si quieres jugar todos o solo yo Pero yo me quiero ir a buscar mis juegos festivos ¿Por qué no hace un poco más de sol? ¡Ah! ¡Qué asco, mamá! ¿Qué has hecho? Creo que has vomitado Eh, tengo miedo No me extraña Limpia eso, anda, mamá Tengo miedo por la tormenta Voy a morir ¡He encontrado un huevo! Busca más ¡Ah! ¡Socorro! S o S S o S Se me ha roto Maldita sea Vale, no importa que nos mojemos ¿Vale? Aquí las tradiciones No hay huevo Vamos a buscar por aquí Quiero encontrar un montón de huevos Ah, ya me cumple No, todavía no Espero no morir No hay huevo Busca por aquí, tía Tiene que haber algún huevo escondido ¡Ah! He encontrado otro Otro por aquí ¿Me cumple o no? ¿Cuántos te voy a encontrar? ¡Ah! A Selena le encanta esta tradición ¡Ah! ¡Lo he conseguido! He encontrado a los tres Vale, creo que debería irme a casa Debería irme dentro Porque no quiero morirme Te voy a contar una historia graciosa ¿Vale? Eso también me va a contar Como... ¡Uf! Entra en casa ya Voy a empapar toda la casa Ahora, mamá Me da igual Soy gótica y siniestra ¡Jajaja! Te voy a contar un montón de historias, hermana Que lo sepas ¡Tío! Eh... ¿Lo estáis escuchando? O sea, esto es tormentón Cantar sobre la festividad de Pascua Amistosa Compartir entusiasmo Tenemos que hacer más regalos, ¿eh? O sea, más... Más charlas de estas Nos encanta Nos encanta la Pascua A mi hermano y a mí Nos encanta la Pascua muchísimo ¡Ah! ¡Dios! Las tormentas, tío ¡Qué horror! Por favor, qué miedo El tema de contar historias Ah, espérate Que a lo mejor se te voy a contar una cada uno Mamá Te voy a contar una historia sobre Pascua Yo creo que... Creo que no va a venir El conejo El conejo creo que está muerto de miedo En alguna madriguera escondida Vale, creo que es en gracioso, ¿vale? Donde podemos contar más historias Eso es, eso es Venga, dame los puntos Quiero conseguir yo la festividad enterita ¡Eh! El gran desayuno ya está servido ¡Oh! Sí Venga, por favor Llamad a Gran Banquete Mamá, llámanos Que queremos venir a comer contigo Pero no hemos puesto la mesa Vaya fallo Vaya fallo más grande ¡Eh, toma! Empieza mañana la cuaparty Ah, aquí hicimos la cuaparty para mañana Vale, no me reyes Era mañana eso La cuaparty la tenemos mañana Tío El conejo no debería venir ahora mismo Si no quiere morir Venga, estamos con el Gran Banquete Tenemos que hacer también hornear Hornear Yo no puedo hornear nada Pero mi madre sí Yo no puedo hacer nada de Gran Banquete Solo me queda encontrar el conejo Tengo que buscarle Se supone que ha venido, ¿no? Vale, voy a comprar esto Me rindo, ¿vale? Voy a comprar esto Lo voy a poner en el jardín Y mi padre va a cambiar el tiempo Bueno, mi madre Que se venga para acá Vamos a hacer Cilos despejados Que se venga el conejo Es que si no me parece a mí Que no va a venir el conejo Gracias, mamá Cámbialo ¡Uhú! La máquina de climatología Es la leche, chaval Venga, por favor Cilos despejados Mamá, hazlo Contamos contigo, mamá Por favor Ahí va, ahí va, ahí va Lanzarrayo ¡Ah, qué tío, marita! ¿Lo has cambiado? ¡Eh! Toma, ha cambiado A soleado Vale, ha sido despegado Pero con lluvia Vale ¡Ay, está aquí, está aquí, está aquí! Madre, haz lo que quiera Deja de hacer cosas ¡Hola, conejo! ¡Hola, conejo! ¿Quieres ser mi mejor amigo? Alegra en el día ¡Ay, qué guay! Vamos, Elena Vente para acá ¿Veis? Es que tenía que hacer Un buen día ¡Conejito de las flores! ¡Me encanta! ¡Ay, qué ternurita! ¡Me encanta! ¿Quieres ser mi mejor amigo? ¡Claro que sí! Cantar sobre la Pascua ¡Me encantas, amigo! Me encantas, my friend Conejito de la Pascua ¡Me la ha dado! Pues ya esta Pascua La tengo perfecta, eh Te voy a contar una historia graciosa ¡Nos hemos hecho buenas amigas! Este no me ha cumplido todavía, eh No me lo van a dar todo Y los huevos de Pascua ¿Qué tengo que hacer? ¡Los quiero conseguir todos! ¡Déjate! Conejo Déjate, conejo Me ha contado No, no lo tengo Conejo de Pascua ¡Hola! ¿Qué tal? Tengo huevos de Pascua ¿Quieres ser mi amigo? Me da igual lo que haga mi hermana Yo tengo que hacerme amiga este conejo ¡Vale, lo tengo! Yo tengo toda la festividad completa Voy a seguir buscando huevos festivos A mí dejado de rollos Quiero encontrar huevos Vale, tengo otro huevo ¡Son preciosos! ¡Otro huevo! Yo voy a rebuscar por todos lados Puedes entrar a casa si quieres Aquí ya he rebuscado Aquí ya he rebuscado Aquí no ¡Ah! Voy a coger un montón de huevos Son tan bonitos ¡Tengo otro! ¡Qué bonito! Que me hace rica al final Yo sola, ¿sabes? ¡Otro! ¡Dios! Los voy a coleccionar todos Sí, 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 sí Me encanta, me encanta Hazte con todos los huevitos ¡Otro! ¡Jolín mamá! Los he dejado todos aquí Sigue buscando Ahí sí que había Vamos a buscar por aquí Vamos a buscar en todos lados Voy a buscar absolutamente En todos los... Está tirando flores Me la llevo Gracias Tira flores y crecen como ahí Yo creo ¿No? O sea O esa flor de donde había salido No sé ¡Ay, mira, sí! ¡Ay, yo me la quedo! ¡Me la quedo huevo de pascua! ¡Ay, me he estado atacando las abejas! Me he acercado demasiado ¡Maldita sea! Estoy en fanadation de la vida Creo que la familia No disfruta conmigo la pascua Como la estoy disfrutando yo No importa Cristina y Luz acaban de convertirse en buenas amigas Blah, blah, me da igual No lo puedo coger Ahí no se puede coger No importa Cogemos huevo Cogemos huevo Tengo un montón Una colección completa de huevos decorativos ¡Una pasada! ¡Ay, qué guay! Y me va a regalar un regalo El conejo de pascua ¿Dónde está el conejo? ¿Se ha pirado? No lo sé Pero ya tengo todos mis huevos de pascua Conejo Conejo, ¿dónde estás? ¡Se ha ido! Pero bueno, papá Que alguien repare esto, ¿no? Están aquí hablando con mi hermana Yo voy a fregar porque me merezco cosas Me merezco que me den medallas Paso de vosotros Vale, yo tengo todo el festivo ya Mi madre podría hacer Bueno, mi padre que es cocinero Podría hacer magdalenas Dice que para hacerlas tenemos que dar Para participar en esta tradición Haz clic en una cocina Selecciona hacer receta O preparar comida Y elige una delicia horneada Vale Preparar comida Que haga galletas A ver si funciona No sé si va a funcionar Yo estoy limpiando Y no me están dando medallas Malditos seáis Le está contando No lo sé No lo tengo yo muy claro esto Estoy tan sola Nadie me hace caso Mamá, no me hacéis caso Bueno, yo me voy a montar aquí Mi estantería con mis huevos De pascua ¿Dónde me los puedo poner? Vamos a ver Voy a quitar Mira, estas flores Se las puede quedar Uy, huevo festivo Mejor hay algo aquí Que también se puede por la casa, ¿eh? Ojito Creo que es por todo lo que tenga plantas Papá, es un cochino Mira cómo ha dejado la cocina Sí que le ha contado Vale, perfecto Podéis gornear cualquier cosita Vale, huevo aquí no hay Voy a ver el de mi hermana Buscar huevo Puedes buscar en la cómoda Puedes buscar en todos lados Venga En la mochila A lo mejor No se puede He encontrado un huevo en el tuyo, hermana Me lo quedo Te fastidias Es un horrancio Yo estoy aquí Venga a buscar huevos Si estáis pasando de mí Pero bueno Yo estoy encontrando un montón Creo que estoy encontrando Muchos o ninguno No lo sé Vale, lo que vamos a hacer Es que voy a vender esto No lo quiero para nada Y vamos a ponernos ¿Cuántos huevos eran? No lo sé Lo que voy a hacer entonces Y ponerme estanterías Para poder ponerlos Vale, yo creo que así Me caben todos No lo sé Vamos a probar Vale, el del corazón Muy bonito Me encanta mucho A ver este Este también Muy bonito Caben tres por losa Este creo que va a ser Mi favorito No, este del espacio Este es No sé Me gustan todos Este brilla locura ¿Por qué? ¿Por qué mola tanto ese? No lo sé Pero estoy flipando ¿Estáis viendo la cantidad De huevos que he cogido? Mola un montón El de los lunares No lo hemos puesto El de los corazones Sí El de las flores Este no Ay, qué mono Este aquí Vale Este ponemos uno Aquí también Pues ale, justo Toma Todos los huevos que tengo Vale, mi huevo favorito Era el del conejo Y solo he encontrado uno Así que aquí no voy a poder poner ninguno Vale, pues nada No pongo ninguno Vale Brillan dos de ellos Este también brilla Inusual Flipad, chavales ¿Dónde estoy? Hermana, ¿qué te parece? Yo he cogido un montón de huevos Y tú no has cogido nada Y aún así el papá y mamá Te quieren más que a mí No me parece nada, justo Lo que tengo las sensaciones De que el conejito Ha venido muy poco, ¿no? Oye, he visto que has hecho buenas migas Con el conejito de las flores Es súper maja Es conejita ¿La podemos llamar para que se venga? ¿Te imaginas? Sería la monda Tener mi mejor amiga Una amiga imaginaria Porque parece que nadie más la ha visto ¿Sabes? Envía el mensaje de texto ¿Puedes venir? Conejita de Pascua ¿O se supone que está en casa? Si se supone que está en mi casa Está muy bien escondida Porque desde luego que no la veo Yo creo, tío Que mi familia tiene consentida A mi hermana No me hace nada de gracia Vamos a quitar esto Y voy a poner Mi proyecto de ciencias Que ya que mi familia pasa de mí Por lo menos voy a presumir yo misma De mi proyecto de ciencias Que está guay, ¿eh? Oye, ¿tengo los deberes? Sí, tengo los deberes Está lloviendo otra vez Da igual que cambies el tiempo Al final es lo que hay Estoy limpiando, por favor O sea, estoy limpiando un estropicio Que seguramente sea de mi hermana Espero que me den señales o chapas O algo de eso De que lo estoy haciendo muy bien Porque es que Tengo que ser mejor que mi hermana Vale, me han dado esto Vamos a ver si puedo recoger Alguna chapa ya o algo Vale, me falta solo una De responsabilidad civil Que es limpiando Me faltan todavía 5 de artístico Que eso puedo ir haciendo ahora ¡Otra vez! ¡Ha caído ahí! ¡El rayo! ¡Vamos a morir! ¡Oh, my God! Da igual lo que cambies el tiempo Si hay tormenta eléctrica Hay tormenta eléctrica Mi hermana está viendo ahí Programas de marujeos De Justin Bieber ¿Qué dices, mamá? ¿Qué quieres de mí? Estoy haciendo un proyecto Que te vas a morir Son huevitas de Pascua, madre Vamos a colgarlo ¿Dónde lo puedo colgar? A ver Me voy a poner por aquí ¿Qué te parece, mamá? Tú quieres jardinera Lo he hecho para ti Te lo voy a poner además Aquí Ahí está ¡Oh, qué bonito! No, vete a la tuya Que la de tu hermana Sigo lo que tiene piojos Descalado de Pascua Mi padre fatal ¡Exitado de Pascua! La mía, sí La más sensacional Serenero pasó de maravilla Y pudo hacer Todo lo que había planeado Gracias ¿Se supone entonces Que ahora Me va a regalar algo El conejito? ¡Qué ilusión, tío! El conejito me quiere más Que el rostro de mi familia Lo he forzado un poco, eh No les he manejado A lo mejor debería haberlo hecho Pero no Yo solo me manejo a mí misma ¿Está triste por qué? ¿Por qué? Festividad fallida ¡Oh, cuánto lo siento, hermanita! Yo estoy súper feliz Te fastidias Ve a nadar O interactúa con diversos juguetes En el agua O la piscina en factil Vale Nadar hasta aquí Nadar con Voy a decirle a mi hermana Que se venga ¡Ah! No puedo decirle a mi hermana Porque está durmiendo No, no está durmiendo Porque no le puedo decir A mi hermana Que se venga a bañar conmigo Mi hermana No le puedo invitar O sea, ya nos llevamos mal Y no puedo invitar a mi hermana ¡Bien! ¡Party! ¡Party piscina! ¡Aqua party! Bueno, la verdad es que Esta fue una que hicimos nosotros Se podría venir aquí, ¿sabes? Vente, hermana, anda ¡Venga, no seas boba! Vente a jugar con nosotros a la piscina La cuestión es que esta piscina O sea, esta fiesta Sí que la montamos Y me salgo yo Nadar con Que no me deja nadar con mi hermana Y si entra mi hermana a la piscina Yo me salgo Si ella entra a la piscina Ya se sale ¿Qué pasa? ¿En serio, tío? O sea, nos llevamos fatal No podemos estar ni siquiera En la misma sala ¡No! ¡Qué fuerte, tío! Me parece fatal Bueno, desde luego Estamos nadando Pero sin marujear ni nada ¿Sabes? O sea, un fiestón Si no, yo también voy a relajarme ¿Cuánto tiempo tengo que estar nadando? Vale, voy a intentar A ver si ir relajándome aquí ¡Uh! ¡Qué gustito! Vale, me está subiendo A lo mejor también aquí Puedo jugar Puedo jugar Vamos ¡No! No me van a picar las abejas Me niego Lo he visto a tiempo No puedo jugar con mi hermana ¿Por qué no puedo? Si le doy también a jugar con mi hermana Voy a manejarla solo en eso ¿Vale? A ver Ponte el bañador, tía ¡Ya he terminado! ¡Ya he terminado! Eh, por favor Ponte el bañador Que te estás cociendo ¡Toma ahí! Ya la tengo completada Soy una genia de las fiestas ¡Me encanta! Vale, pues lo que vamos a hacer Es celebrar Vamos a hacer en el calendario Una fiesta lilera Que será para mañana Que va a hacer un calor Que te toras De hecho El cumpleaños lilero Es en junio Así que vamos a poner Como que sí Es el 5 de junio El aniversario lilero Así que lo vamos a poner aquí Está bastante bien Así que vamos a añadir Una nueva festividad Se va a llamar Fiesta lilera ¿Vale? En la fiesta lilera Vamos a Beber cócteles Buscar huevos Campanadas de fin de año No, conejitos de las flores Disfrazarse Podría estar bien Espíritu artístico y musical Expresa tu música y tu arte Crea arte realizando actividades Como pintar, hacer fotos Vale, esta me gusta Porque me mandáis muchos dibujos Así que creo que es perfecto Y también nos gusta cantar Así que lo veo muy guay Espíritu de gratitud Dedica tiempo a reflexionar Y a sentir gratitud ¿Quién sabe lo que traerá el mañana? Eh... Pues mira Lo voy a poner Porque yo cada año lilero Me siento agradecida Porque seamos una familia tan grande Así que sí Esa la voy a poner Porque me encanta Me encanta Me encanta Vamos a poner Espíritu fiestero también En plan Que mola un montón Fuegos artificiales Eh... Tengo que quitar algo de aquí, eh Decoraciones Vamos a poner Día del amor ¿Vale? Que pongan cosas del día del amor Retransmisiones deportivas Pensar en propósitos Ver canal romántico Chuches o sustos Eso es en Halloween Así que no Vale Yo creo que realmente Eso está ya Perfecto ¿Vale? Fuegos artificiales Como un 4 de julio Rollo nuestro ¿Qué pensáis? Fiesta de hilera Le podemos cambiar también el icono Y va a ser... Ay, que me encanta el de un juego de pascua Este Por favor No, porque es una salchicha Un hombre salchicha Vale El nuestro va a ser Fiesta de hilera Va a ser... ¿Qué pensáis este? Fiesta de hilera Me gusta ¿Qué pensáis? Es muy mono Me encanta Me encanta mucho Vale, pues este Mira, tío Verano Newcrest Jueves Ola de calor Y sale el conejito ahí derritiéndose Vale, pues mañana celebramos entonces la fiesta de hilera Dándolo todo Eso está muy bien Me gusta, me gusta el rollo ¡Fiesta de hilera mañana! Próximo vídeo Fiesta de hilera A tope No, no... Oh, no Creo que no tenemos disfraz Si disfrazan solos o no Tendremos que verlo Y si no me compro un disfraz en el próximo vídeo Mamá, por favor Dime que tengo ya mi regalo de Pascua ¿Qué te ha dado? Dime qué es Dime qué es Cristina ha recogido todo lo que había en el buzón Vale, ¿y qué era? ¡Ay, es esto! Concon ¡Qué guay! Madre mía Esto me lo ha dado para mí Déjalo en su sitio Esto lo voy a quitar Yo no quiero una mesilla de noche Quiero mi conejo de Pascua ¡Ay, qué mono me muero! ¡Misaza! Por favor ¡Qué monada! Vale, vamos a cambiar los huevos de sitio Voy a poner O sea, voy a cambiar este huevo de sitio Porque quiero que se vea mucho este Ahí es que si no, no se ve Y vamos a poner el que menos me gusta aquí atrás, yo creo Y este aquí arriba ¡Qué monada, tío! O sea, este se vende, se compra Cambiar nombre a Concon De eso nada Si se lo cambia alguien, se lo cambio yo ¡Ay, me encanta! El conejito de Pascua Me ha mandado un conejito de Pascua ¡Congelación en curso! ¿Quién? ¿Pero qué haces? Pero si hace un calor ¿Qué? ¿Por qué? Tío, ¿por qué? Entra en casa Pero ya A ver, la voy a manejar yo en eso ¿Vale? Porque Estás empanada de la vida, tía De hecho, no la voy a manejar más ¿Vale? ¡Toma! ¡Las abejas! ¡Te pican! Por mi estilla No sé yo por qué No me ha entrado el frío Ni nada Vamos a decirle Abrazarse para entrar en calor Yo te voy a ayudar a entrar en calor Soy buena contigo Ven aquí, anda ¿Entra en calor o no? Gracias ¿No? ¿No? Me voy a hacer una foto conjunta Porque la quiero tener de recuerdo Haces una foto con mi hermana ¿Por qué? ¿Por qué quiero tener una foto de mi hermana la pitufo? Ahí está Mi hermana la pitufo La que siempre va tan chic Congelándose porque es tonta ¿Qué te parece, hermana? Está sin panada Ahí sabemos cuál es cuál Ahí A ver, te puedes poner el diario Que te estás cogiendo frío, niña Por favor Vale, ya está Está estupenda Y yo aquí sola ¿Os estáis dando cuenta que yo paso todos mis días sola? Absolutamente sola Que nadie me hace ni puñetero caso Pero mira Y tan feliz que estoy Yo paso y me como mis galletas Me voy a hacer lo que me da la gana Limpio Me anda ya la chapita, por cierto Recoger insignia ¡Ay! ¿Puedo coger yo la responsabilidad civil? Sí, señor Vamos a tener otra chapa Vamos a ver si me ascienden ¡Oh! Que me asciendan, por favor Toma, una ascenso exploradora de nivel unicornio Ascendido a exploradora de nivel unicornio También ha recibido la siguiente modificación Trofeo de exploración de bronce ¡Este! ¡Ja, ja, ja! Te da la opción de comprártelo Claro que me voy a comprar Es mío Es algo que no voy a permitir que me robe mi hermana Porque, por ejemplo En el tema del colegio Yo soy de bien Y eso que me estoy esforzando un montón Y mi hermana es de sobresaliente ¿Por qué? Tío, si yo me estoy esforzando un montón Pues no te voy a permitir, hermana Que te quedes también con mi puesto Como mejor que el scout Yo voy a ser natural Como la vida misma Así que, chicos Vamos a dejar por aquí por hoy En el próximo vídeo Veremos la fiesta lilera Que hemos montado Si queréis que cambiemos Algunos de los rasgos Decídmelo en los comentarios Que voy a estar muy pendiente Me encanta Tengo ganas de ver qué pasa Así que, chicos Como siempre Espero que os haya gustado mucho Dito arriba Pues así, así Y tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Y bueno, chao Chau 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 Chau